Muy buenas noches, buenos días, depende de la hora que veas esto, por acá José de Dinero Extra RD, bienvenidos a mi canal personal José Vlog Bueno familias, como ven en el título, hoy les voy a mostrar como hacer activaciones manuales en el sistema TDC Un video super breve, explicativo verdad, para estas personas que están entrando al sistema TDC Que la verdad, gracias a todas las personas que están contactándome, interesado en el sistema TDC Más adelante vamos a hacer videos un poco más explicativos para esto Si estás interesado, en la descripción ahí tienes el enlace para que entres a trabajar conmigo Si es así, una vez entres y te registres, no importa la franquicia que escojas, sea de 50, de 100 o de 200 dólares Contáctame con tu nombre y con tu correo electrónico con el que te registraste en TDC Para yo revisar y de esta manera darte un material de apoyo para que puedas compartir por las redes sociales Para ayudarte a obtener resultados un poco más rápido Porque vienen muchas dudas y muchas preguntas que te van a hacer y en ese material que te doy te ayudo un poco con eso Bien, una vez dicho esto, vamos a pasar acá al sistema TDC Estamos en mi sistema, en mis franquicias, como ven en la franquicia VIP, la VIP de 200 dólares la que tengo Y por esta razón puedo activar franquicias de 50, de 100 y de 200 O sea, puedo vender, ganar esas comisiones Y en este caso, como tengo las activaciones manuales, que es lo que voy a hacer, hacer una activación manual De una persona que me ha pagado la franquicia de 200 dólares y en este momento voy a activarla Voy a mostrar como ustedes pueden hacer esto Los precios de los complementos hasta este 31 de mayo van a estar a 25 dólares Y también con esta oferta de que si compras dos te regalan uno En este caso yo compré las activaciones manuales y el simple opting que para mí son de lo más importante Brevemente te resumo Activaciones manuales es básicamente para tu poder de manera manual activar franquicias a personas Que quizás no tienen una forma de pago como decir Paypal o tarjeta de crédito En este caso pueden pagarte de manera efectivo Ya sea que te hagan un envío por Western Union, que te hagan un depósito a tu cuenta bancaria O que directamente te den el dinero en efectivo a tus manos En este caso lo que voy a hacer es activar una persona que me pagó por medio de Western Union Y ahora voy a proceder a activarle lo que sería su franquicia VIP Y el WhatsApp matico que fue el que me regalaron por la compra de estos dos Es como un pequeño robot Bueno no un robot sino son unas respuestas automatizadas que tú puedes ir enviando a las personas Y voy a hacer un video más adelante de esto para que ustedes vean como funciona por si les interesa Y en el caso del simple opting es cuando la persona deja su nombre y su correo en tu página de captura de TDC El sistema tiene por defecto que la persona tiene que confirmar el correo Entonces no muchas personas confirman el correo y esto hace que baje mucho lo que sería la tasa de apertura de email Y por ende los prospectos y los clientes potenciales para tu ganar comisiones Entonces con el simple opting lo que pasa es que este paso se elimina Cuando la persona pone su nombre y pone su correo electrónico automáticamente empieza el embudo de venta y se activa O sea empieza inmediatamente el sistema a darle seguimiento que eso es algo muy ventajoso Yo hace aproximadamente como una semana que lo activé y increíble O sea se nota bastante el cambio Bueno vamos ahora a activar Vamos acá a la parte de sistema Y vamos a buscar la parte donde dice franquiciados potenciales Los franquiciados potenciales es diferente a los suscriptores Suscriptores son donde hay más cantidad Y los franquiciados potenciales son todas aquellas personas que ya se han registrado Y que han visto por lo menos un minuto del video de presentación de la página de captura Entonces vamos a darle un clic acá A franquiciados potenciales Vamos a buscar también aquí Podemos filtrar por nombre de usuario o por el email Que es lo más recomendable si es por email Que coloques el email de la persona Que la persona se comunique contigo por whatsapp un ejemplo Y te envíe su email con el que se ha registrado Y tú lo pegas acá y lo busca Entonces como es esta persona que está acá La primera que se ve aquí arriba Que se registró hace 22 horas Es una persona la cual conozco Que ya confía en mí Y ya había escuchado del sistema O sea ya sabe Él no sabía que yo estaba Hasta que vio un video Y me contactó inmediatamente Y me dijo que quería entrar conmigo Y claro con mucho gusto Entonces vamos simplemente acá donde dice actualizar Cabe destacar que para esto tienes que tener Lo que sería el complemento de activaciones manuales Y que tienes que tener la franquicia que vas a activar En este caso si tienes la franquicia de 50 dólares Solo puede activar franquicias de 50 Si tienes la de 100 solamente puede activar de 50 y de 100 Y si tienes la de 200 como es mi caso Que es la VIP puede activar de 50, de 100 y de 200 Entonces vamos acá a confirmar la persona El nombre de la persona, su correo electrónico Y acá vemos la franquicia Como dice activar franquicia estándar Premium Y activar franquicia VIP En este caso esta persona me pagó 200 dólares Me lo envió por Wall Street Union Para activar lo que sería su membresía De VIP Entonces simplemente damos un clic acá Y vamos a ver Aquí está Ya activo en franquicia VIP Aquí también podemos desactivar A veces hay opciones que no se presenta esto No sé qué pasa Si es por un X tiempo O si es en las primeras horas solamente que se mantiene activo Esto es por si por error Activamos a una persona que no es Podemos desactivarlo también Entonces ya simplemente aquí estaría activo ya La franquicia VIP O la franquicia de cualquier otro nivel Premium o estándar Las que tú quieras activar Dependiendo del plan que tengas De una manera manual Entonces de esta manera Lo que podemos hacer es Como les decía Que las personas no paguen a través de un método No electrónico Ya sea transferencia bancaria Sea que te lo envíen por alguna Algunas remesas Como Western Union O Vimenca O bueno es lo mismo creo Caribe Express Y todas esas demás que existen Pueden enviarte el dinero O dártelo directamente en efectivo En tus manos Y de esta manera Tú vas manualmente Y puedes activar Recuerda Que las activaciones manuales Están a 25 dólares Hasta el 31 de mayo Así que nada Simplemente esto era lo que quería mostrarle Muy simple Creo que me cedí un poquito más de tiempo Porque quería hacerlo bien corto el video Pero bueno Importante que todas las cosas Que le comento acá Es para ayudarlo Así que nuevamente Te hago la invitación Si estás interesado En el sistema TDC Un sistema Donde vas a aprender Cómo trabajar en redes sociales Para promocionar Este sistema Y cualquier otro producto De afiliado En la descripción Ahí te dejo El enlace Para que entres A formar parte De mi equipo Y repito Si compras cualquiera De las franquicias No importa Sea la de 50 La de 100 O de 200 Cualquiera Me contacta Para enviarte un material Para que te ayude A promocionar el sistema Así que nada Nos vemos en un próximo video Muchísimas bendiciones ¡Gracias!